Seguimos, es temprano todavía, recuerde, arroba, es temprano todavía en Instagram, coméntenos, síganos, denos cariño a través de las redes sociales y recibimos a uno de la casa, uno de la familia allá, está con nosotros, Juan Carlos, ¡salvelo! Muy bien, muy bien, está de soberano, cuidado, me lo mandé a hacer para eso, cuando me gané el segundo, atención país, atención país, cuando me gané el segundo soberano, Juan Carlos al velo, es mío, 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 se está preparando, pero, pero, ¿qué ha pasado con Juan Carlos? Porque yo veo ahora Juan Carlos crítico, agresivo en ocasiones, porque yo recuerdo, entró a la era de los views, a la era de los views, yo recuerdo a mi Juan Carlos de escudriñar la farándula, esto con lo otro, ah, no, pero, Juan Carlos. O sea, que tú dices que él se dejó infectar. No, yo no sé, yo creo. Eso es lo que tú estás diciendo, díselo claro ya. Yo lo que quiero que me diga, ¿qué fue lo que pasó con Juan Carlos? Lo que pasa es que lo que soy siempre lo fui, lo que pasa es que ahora tengo una vitrina que tiene mucho más visibilidad. Oh, ya entendí, oh, Dios mío. Es la única diferencia. Ay, Dios mío. Una cosa, Juan Carlos, el tren de trabajo que tú tienes ahora mismo, no se no aguanta a nadie, ¿a qué hora que tú te levantas? A las 5 y 20, pero eso para mí no es raro. Pero vamos a ver, tú te levantas a las 5 y 20 de la mañana, ¿y de ahí te vas para dónde? Ah, esto no es radio. Esto no es radio. Ajá. ¿Y ahí termina en esto en el radio? A las 9 de la mañana. ¿Y de ahí te vas para dónde? Para el despertador. Ajá. De 9 y media a 10. Ok. Ah, pero volado. Pero espérate, y después, ok, y después al mediodía. Estoy en el plato del día en CDN. O sea, eso es hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. ¿Y después de ahí? Estoy libre. Oh, no, no, pero si no hay nadie en el mismo golpe, avísele que él va. Está dispuesto. O sea, el fuerte es tuyo en la mañana. En la mañana, pero además estoy en la mejor etapa laboral de mi vida. ¿Pero por qué? Porque no soy productor, porque solo soy talento. Y entonces es el mejor de los oficios dentro de todo eso. ¿Es un apel a ser productor y talento al mismo tiempo o ser solo productor? Producir en cualquiera de las oportunidades o de las mezclas es muy complejo. Y es lo que te demanda porque son los que hacen el trabajo sucio. El trabajo del productor no termina nunca. Nunca. Ni sábado, ni domingo, ni de noche. Tú tienes que bregar con los editores, tú tienes que bregar con los camarógrafos, con el luminos técnico, con el diseño, con el de la línea gráfica, con el del audio, con la coordinación, con el invitado. O sea, de hecho, yo he mandado y he pedido, porque creen que es ahora, no es de toda la vida. Yo le mandé a Emeline Valdera, y creo que a un presidente anterior y al actual ya se le envié, una carta pidiéndole que al productor del contenido que gane, radiofónico, de cine, que le den una estatuilla porque fue el que labró con sangre, sudor y lágrimas ese contenido. No es justo que en tu caso hay un vínculo afectivo y familiar con Ricardo, pero no es justo que si tú ganas un soberano te lo lleves tú solo para tu casa. Ah, está bien. No, no, pero está válido. Réplica, por lo menos réplica chiquita. No, réplica chiquita, no uno igual. Pero una cosa, Juan Carlos. ¿Cómo se lo dan al de la canción? Claro, una cosa, Juan Carlos, ¿no te afecta o no a veces te desconcentra un poco? Tú como talento nada más, viendo que hay un fallo de producción. Sí, pero aprendí de producir. Sí, pero aprendí de producir. Está buena, está buena. Se me da a diario. Eso es como cuando tú estás al lado del que estás manejando y tú mismo frenas y haces así. Frenando con los pies que tú vas. ¿Qué te aguanta? Pero aprendí de Freddy Veras a ocupar mi puesto. A Freddy Veras tú lo invitabas a un programa y él te llamaba a Vicky y te decía, dice el señor Veras que sí, que va. Entonces, ¿cuál es el color de la ropa? ¿Qué ropa debe llevar y a qué hora debe estar ahí? Y él se sentaba, cuando tú le dijeras, como tú le dijeras, no importa que estuviera mal iluminado, fuera de foco. Y yo alguna vez lo invité al programa de Georgina a que digan. Y le dije, cualquier sugerencia o corrección, se la agradezco. Yo aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Y dice él, no, no, es que yo aquí no soy productor. Yo aquí soy el invitado. Bien. Juan Carlos Alvelo, Juan Carlos Alvelo, Juan Carlos Alvelo. Se habla mucho, se comenta mucho en los mentideros del famoso edificio rojo. Sí. ¿Cómo te sientes ahí en el edificio rojo? Tomando en cuenta que hay una cantidad de talentos con pensamientos diferentes, caracteres diferentes, opiniones diferentes. Un edificio odiado por muchos, amado por otros. Amado por otros, exactamente. Envidiado por otros. Envidiado por otros, sí, porque te invituin. Oye, una cosa, Juan Carlos Alvelo llegó al edificio rojo. Ajá. ¿Qué ha pasado? No, estoy trabajando. Oye. Tengo un empleo por la mañana. Ajá. En el edificio rojo. Pero como que yo veo que tú mismo has tenido que hacer un par de crisis y esas cosas. Tú no fue una. Ajá. Sí, porque me habían dicho dos o tres cosas, entrecállate, ¿quién eres tú? Y yo me reaccioné, pero la verdad es que el edificio rojo tiene la particularidad que todo lo que... Defíneme, a mí me gusta la forma en que tú... Defíneme el edificio rojo en su contexto exterior e interior. Bueno, en el exterior es un edificio que tiene una estructura, una... Se habla de rostro en arquitectura, ¿verdad? Ajá. Un rostro postmodernista. Correcto. Que lo define y lo simboliza una pantalla. Ajá. Que es como el símbolo de la modernidad, ¿verdad? Correcto. Ya en su interior tiene una decoración preciosista, minimalista. No, no, pero yo no me estoy hablando de la arquitectura. Vamos a hablar del núcleo humano. De la interacción social, para allá iba. Ok. Lo que la gente piensa que se... La gente piensa que uno entra en el edificio rojo y nos estamos matando todo. Sí. Esa es la percepción. ¿Pero sabe por qué? Porque todo se da al aire. El edificio rojo es un remanso de paz en sus pasillos. Como Radio HN de momento. Como Radio HN. Radio HN, Remanso de Paz. Remanso de... Pues era un programa. No, no, no. Era una parte de la música. Era, no. La identificación del emisor era así. Ok. Radio HN, Remanso de Paz. Ok. Entonces el asunto es... Yéndome para allá, Alejo. Remanso de Paz. Bueno, sí. Ok, sigue, sigue. No, el asunto es que es eso. O sea, es muy tranquilo. Todo se da al aire. Cuando yo te tengo algo que decir, yo te lo digo al aire. Incluyendo a Santiago. Cuando se le va a decir algo a Santiago, se le dice al aire. Entonces por eso la gente piensa... Que hay como que se están matando. Que es que nos estamos matando todo. Y que tú llegas y tú dejas, tú te abajas porque te va a dar carobrito. Y porque te va a entrar a golpe la vernia. Pero esa era de discusión, Juan Carlos. ¿Hasta dónde va a llegar? O sea, ¿hasta dónde se va a aguantar en el país? Porque estamos hablando de que una cosa es decirle cualquier verdad al aire a un compañero o cualquier dinámica. Pero otra cosa es, hemos visto, no en el caso de ustedes, en el programa como tal, pero de repente sí en el edificio, ofensas, temas de... Eso no hay quien lo pare ya. Ya no hay quien lo pare. No hay retorno. Pero ¿cómo se hace? Después que tú y yo nos ofendemos en público y nos paramos de que para irnos para la casa, nos vemos mañana. Lo que pasa es que... Porque a mí hay que matar a mí mismo. Lo que pasa es que... Pues ya tú sabes, hermano, después que te mencionas a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu abuelo... Abuelo, no, yo te voy a hacer la referencia desde el otro lado y vamos a irnos a la historia. Hochi sabe que eso no solo pasaba, que ahora pasa al aire, pero pasaba fuera de las cámaras antes. Sí, no, no, siempre ha pasado, siempre ha pasado. Ahora, la diferencia entre el ayer y el hoy es que lo que pasaba detrás de aquí, en este... Ahí, 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 en ese camerino, hubo una presentadora de televisión de un programa de aquí que le dio una galleta a la hija de un famoso de aquí, que le estaba cogiendo el marido. Tú lo sabes, tú lo sabes, y después... Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos, tú no te mates, quedas aquí con nosotros, es temprano. Es temprano todavía. Es hora de bailar. Es hora de bailar. Es hora de bailar. Es hora de bailar.